Una decepción total, una decepción que jamás le voy a perdonar a mi papá. Tano Elizalde traicionó a su primo Valentín, y así lo destapa su propia hija. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fausto, mejor conocido como Tano Elizalde, el primo del gallo de oro de la canción regional mexicana Valentín Elizalde, se volvió tendencia en las redes sociales esta semana, después de que un hilo en Twitter y una entrevista en televisión, lo colocarán como un supuesto traidor que habría estado detrás de la emboscada y subsecuente pérdida de su famoso primo. Luego de las declaraciones de Marisol Castro, esposa de Tano, quien ahora se encuentra en proceso de divorcio, ella mencionaba que aquel día el primo del recordado cantante se encontraba especialmente nervioso, y que fue él quien acordó específicamente la fecha de la presentación del cantante en Reynosa, dejando entrever una supuesta responsabilidad mayor en su pérdida. El hecho de que Tano haya sido el único sobreviviente de esta contienda, ha causado suspicacias al grado de que una cantidad grande de gente lo esté comparando con Carla Panini. Es ahora Carelli Elizalde, hija de Tano, quien habló de la relación de su padre con Gabriela Zavag, quien fue la única esposa del intérprete de un lobo domesticado y que hoy es su albacea. Según la joven, la relación inició cuando Tano empezó a frecantar a Zavag, con el fin de negociar los derechos de la vida de Valentín, para poder producir una futura serie biográfica, pensada en lanzarse bajo el nombre La Verdad de Mi Tano, por lo que los acercamientos a la viuda fueron constantes. Al programa de televisión mexicano Ventaneando, Carelli mencionó, Yo me enteraba de los propios fans de mi tío, que mi papá fue muy cínico al irse, fue muy cínico al irse con esa persona. Los mismos fans de mi tío, empezaron a decir que por qué esa señora se estaba quedando ahí con él, por qué tenía ciertos días ahí con él. Siempre se andaban preguntando por qué está ahí, por qué estaban juntos en un hotel. La joven admitió que sí sintió mucha tristeza por el abandono de su padre, quien dejó de lado el núcleo familiar, para irse a hacer una nueva vida al lado de la viuda del gallo de oro. A la emisión, ella declaró, Nunca lo voy a entender, ¿le tenía envidia? ¿Será eso? Fue muy decepcionante, fue muy triste para mí, porque el enterarme de cosas tan dolorosas fue una decepción total, y que jamás le voy a perdonar a mi papá, que se haya ido con esa persona. Carelli también mencionó sentirse decepcionada, respecto a una confesión que su padre nunca quiso hacerle a la familia, por lo que el enigma de la responsabilidad en el fallecimiento del intérprete de Beteya, queda en el aire. Al citado programa, ella confesó, Nunca ha tenido esas agallas de confesarnos, que él realmente fue quien agarró esas fechas, fue él el que hizo todo ese día. El enterarme de todas esas verdades, me destrozó por completo, fue una decepción total. Yo quiero que salga esa verdad, porque los fans, y la gente lo merece, porque mi tío lo merece. En medio de la polémica en la cual se encuentra toda la familia Elizalde, ahora es la hija más pequeña del gallo de oro, quien lanzó un contundente mensaje en redes sociales. Valentina Elizalde escribió, Además de sus historias de Instagram, la joven cantante compartió varias publicaciones, en las cuales seguidoras tanto de ella como de su padre, le muestran todo su apoyo. Y es que la caja de Pandora realmente se abrió cuando Marisol dio sus declaraciones, en las cuales ella asegura que ese fatídico día Tano no estuvo con su primo, como era costumbre. Al parecer en ese momento él como que se sentía enfermo, cansado y se fue a descansar a la camioneta, a lo que esta situación todavía no le queda claro a Marisol. En el programa ella menciona, Vale todo el tiempo se quedaba firmando autógrafos, tomándose fotos hasta que la última persona se iba, y Tano siempre estaba ahí con él. Ese día, no, ese día Tano se fue y se acostó en la Suburban, en el asiento de atrás. Cuando ya Vale se desocupa y todo, él sigue acostado y no se levanta. Justamente otro de los integrantes de la familia Elizalde, en pronunciarse al respecto, fue Jesús el flaco Elizalde, hermano de Valentín, el cual posteó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual habla de una traición. El flaco Elizalde escribió, Mentiras de Tano Elizalde al descubierto, y faltan más cosas que saldrán a la luz, junto a la traición, desde el fallecimiento de mi hermano, Valentín Elizalde, donde está involucrado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de las nuevas declaraciones, que ha dado la familia de Valentín Elizalde, en contra de Tano Elizalde? No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer, es dar click aquí, en seguir. Además suscríbete a nuestro canal de YouTube, recuerda que subimos videos todos los días, así que no te lo puedes perder. Nos vemos muy pronto, Bye.